Ella no es normal, es algo especial Cuando estamos juntos me lleva fuera del planeta Fuera del planeta ella es En todo el universo te buscaré Por ti cojo un vuelo lejos del cielo A donde estés yo llegaré Fuera del planeta una galaxia bien discreta Bien león de este mundo no habrá nadie El verde espacial comenzó en Mercurio Hacemos escala en Venus como en la Tierra Jesús En Marte yo te armaré, en Júpiter pelearé Saturno, Urano, Neptuno de viaje con un viaje Hasta Plutón pero si es contigo Piquete y tu flow en este mundo no consigo En una nave llegaremos al destino Cuando estemos solos celebramos con vino Con un vino que no se consiga Acá yo te sigo por el sistema solar Y me activo con tu silueta y tu espalda De solo mirar produce maldad Este viaje no quisiera volver Que ese es mi vida láctea en tu piel Todos tus lunares parecen constelaciones Tú me llevas a lugares que no llegan los aviones Tú figuras de otro planeta Tú me corres pareces atleta Ella no es normal Es algo especial Cuando estamos juntos me lleva Fuera del planeta Fuera del planeta ella es En todo el universo te buscaré Por ti con un vuelo lejos del cielo A donde estés llegaré Fuera del planeta Una galaxia bien discreta Muy lejos de este mundo no habrá nadie Bebé con un vino que no se consiga Acá yo te sigo por el sistema solar Y me activo con tu silueta y tu espalda De solo mirar produce maldad Bebé con un vino que no se consiga Acá yo te sigo por el sistema solar Y me activo con tu silueta y tu espalda De solo mirar produce maldad Yeah Ok Francisco Velázquez Punto Ponch Nanky P L K Ponch Nanky